¿Está grabando? Sí La inactividad de ayer Fue porque La tabla se está mal Sí, no sé qué le está pasando Le tendré que llevar el arreglo técnico Por lo cual, este probablemente sea el único video del día Solo quería dar un aviso Y además, tengo uniforme O sea, tengo que ir al colegio Ahora los videos no serán tan variados como en el primer día Chao Pero sí serán un poco más variados que en el segundo día Que no subí ninguno porque la tabla se está mal y bla bla bla